Hemos vivido muchos momentos emotivos, de pasión, de decisión. En medio de rostros conocidos, con éxitos en equipo, de grandes retos y aprendizajes. Con actitud, con alegría, con pasión y, ¿por qué no?, también con nostalgia. Así damos la despedida a la temporada 2021 del Hipódromo de las Américas. Un ciclo termina aquí y nos conduce a casa, al calor de la familia. Ahí donde los sueños se renuevan, surgen o se realizan. Donde nos fortalecemos para continuar el camino y renovar la esperanza. Con los mejores deseos nos despedimos de nuestros aficionados. Y que el año que se aproxima, sea de abundancia y de excelentes momentos para todos nosotros. Apreciamos tu preferencia. Extrañaremos tu presencia. Y te estaremos esperando para compartir tu emoción. Gracias por todo. Y nos vemos en 2022, aquí, en esta tu casa. El Hipódromo de las Américas. ¡Felices fiestas! El Hipódromo de las Américas El Hipódromo de las Américas El Hipódromo de las Américas